desde el 8 de enero telemedellín sports transmitirá el baby fútbol el festival de festivales por nuestras diferentes plataformas tendremos todo el cubrimiento de lo que pase en este tradicional evento de la ciudad de medellín los protagonistas las historias los momentos los partidos las lágrimas las sonrisas las derrotas y los triunfos serán los titulares en telemedellín sports baby fútbol el festival de festivales del 8 al 22 de enero por telemedellín sports